Estas imágenes son la prueba fehaciente del amargo recuerdo que tiene gran parte de la familia colombiana, cuando recuerda a los más de 11 desaparecidos y decenas de muertos del holocausto del Palacio de Justicia. Hoy, cuando el presidente Santos Calderón pide perdón, familiares de las víctimas claman por la verdad, aseguran que los sangrientos hechos de ese inolvidable 6 de noviembre de 1985 tienen más culpables, y la palabra perdón no suplirá jamás la zozobra de toda una vida. Hoy, 6 de noviembre de 2015, la masacre del holocausto se vive para muchos núcleos en el país como un hecho noticioso de actualidad, con la relevancia necesaria para decirle al expresidente Belisario Betancur que si una vez reconoció haber dado las órdenes para la retoma, ahora no acepte responsabilidad de un suceso histórico y de haber desaparecido a través de una limpieza las escenas del crimen que en esa época era cada rincón del Palacio de Justicia, y que sean dos los altos mandos de ese entonces los únicos culpables del llanto de todo un país, que 30 años después no cuenta con la certeza de lo realmente ocurrido durante el holocausto. Gracias a que, por orden de la flamante ministra de comunicaciones de la época, Noemi Zanin, quien con la peor desfachatez ordenó la suspensión de la transmisión de ese macabro hecho para mostrarle a los colombianos la segunda parte de un partido de fútbol entre Millonarios y Magdalena que nada tenía que ver con la relevancia de la dificultad que vivía Bogotá y toda la nación en ese momento.